¡Sin pausas! ¡Sin cortes! ¡Sin que nada te haga esperar! ¡Tremenda sorpresa! En enero, la diversión sigue sin interrupciones. ¡Eso es muy loco! Con nuevas series... ¡Eso es tan increíble! ...y especiales de estreno. ¡Asientos de primera fila! Ponte cómodo, que son tres horas seguidas. ¡Diversión sin interrupción! Saludos a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en Discovery Kids.